VIKI ZOOM ¡Baroom! Oigan, amigos, hay que ver la película de Steel Awesome. ¡Sí! Amigos, adelantense. Estoy revisando mi cámara. ¡Cámara de Zoom! ¡Arriba! No hacia abajo. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Oye! No te programé para ser grosera. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Scootbox, traigan la cámara para repararla. ¡Cámara de Zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? Espera aquí. ¡Ahora vuelvo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Eso fue asombroso! ¡Fantástico! Oigan, amigos, algo le pasa a la cámara de Zoom. ¡No está funcionando! ¡Scutio! Tienes que ver la película. ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! El primer contacto con una nave alienígena parece un trabajo para Steel Awesome. ¡Oh! ¡No puedo ver! Es hora de hablar con Nanias. En el idioma universante. Awesome. ¿Creen que sea una historia real? Sí, excepto por todo lo que inventaron. Ah! ¿Qué fue eso? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¡Están aquí! ¡En serio están aquí! ¡Los vi! ¡Latillo volador! ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, no! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior. ¡Es peor! ¿En serio están aquí? ¡Están aquí! ¡Ay, se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! ¡No! ¡Sí es Maxwell! ¡Es el canal de urgencias! ¡Atención, pueblo! ¡Hay una nave alienígena arriba de Wilford justo ahora! ¡Wow! ¿Aliens? La nave es redonda, como un aro de neumático. Y es brillante, como un aro de neumático, con agujeros en él, como un aro de aluminio. Si tuviera que describirlo, diría que es como el aro de aluminio de un neumático. ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo! ¡A toda velocidad! ¡Baroom! ¡Nadie me va a creer! ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Aliens! ¡Regrese! ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! ¡Oh! ¡Maxwell! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Oficial! ¡Ah! ¡Di un Bunker volador! ¡Vas el bando! ¡Necesito una fotografía! ¡Vueltas de contacto! ¡Ah! ¡Ahora, Maxwell! ¡Cálmate y habla más lento! ¡Inténtalo así! ¡Más lento! ¡No! ¡Tienen que creerme! ¡Aquí! ¡Por fin está sucediendo! ¡El momento para el que entrené toda mi vida! ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Oh! 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 ¡Regresa! ¡¿Dónde están?! ¡Las luces rojas significan que deben detenerse! ¡Alienso! ¡No! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Oh! ¡Primero una fotografía! ¡Oh! 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 ¡Oh!¡Oh! ¡Oh! como en la película de Estiloso. ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! ¡No lo dijo! Está intentando hablar con nosotros, como los aliens en la película. ¡Yo hablo, alien! ¡Atención, aliens! Les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por ser imprudentes al volar. Debo tomarles una foto. ¿Qué? ¡Oh! ¡Vuelta en luz ilegal! ¡Esa es otra infracción! ¿Qué? ¿No tienen reglas en su planeta? ¡Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz! Escudio, ¿la cámara de zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de zoom? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está... ¡justo aquí! ¡Uy! ¡Tu cámara de zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre amiguito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! ¡Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? ¡Creo que sé cómo arreglar esto! ¡Toma lo que necesites! ¡Síganme con Maxwell, amigos! ¡Sé cómo detener la cámara de zoom! ¡Oh! 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 ¡Nunca lo atraparemos desde aquí! ¡Tenemos que ir más alto! ¡El techo de la cochera! ¡Espérenme allá arriba! ¡Tengo que lidiar con la cámara! ¡Lo tengo! ¡A toda velocidad! ¡Rum! 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 ¡Oh! 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 ¡Arrón! ¡Gancho al rescate! ¡Lup! ¡Lup! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsor! ¡Ahhh, ¡os!! Con eso es suficiente. DJ, justo aquí. ¡Detente! ¿Por qué nos detenemos? Es una luz roja. Hay que respetar la ley, Maxwell. Pequeño Bob, ve a la derecha. ¡Ahora a la izquierda! ¡Sí, está funcionando! Ahora, pequeño Bob, a la derecha. ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, pequeño Bob! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo, pequeño Bob! ¡Zoomtástico! Amigos, lo logramos. Bien hecho, jóvenes motocicletas. Ahora, vamos por estos aliens mientras hago esta infracción. ¡Foto! ¡Aliens, foto! ¡Espera un segundo! ¡Tienes que ver esto! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡El dron de Scooby! No, no estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos. Pero escúcheme bien. Si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchas infracciones y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡No otra vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí hay uno! ¡Aliens, espere! ¡Ahí hay uno! ¡Ajá!